Bueno amigos, estamos en un punto que os voy a enseñar el track para que veáis. Yo llevo este track. ¿Veis que son estas flechas? Todo este recorrido azulito es por donde me marca a mí. ¿Veis que teníamos que subir? Nos hemos venido por este camino, este que llevamos aquí haciendo recto. Que es por donde va el camino. Este hombre ha ido por la Nacional 330, ha seguido una rotonda, y luego ha hecho otra rotonda y ha continuado por una senda. Un camino o la carretera. Ahora, aquí hay una vía alternativa, que es el camino este, que está marcado, que te lleva para esta zona y que supongo que empalmará ahí. Entonces, esto es lo que os quería enseñar. Esta vez vamos por un camino. Tenemos que tenerlo controlado. Vamos por una senda donde no está marcado el track. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlarle para que nuestro punto lleve otra vez hasta el camino. Al camino, el track que llevamos. Así que, pues nada amigos, vamos a continuar un ratito con el punto y nada. Adelante que vamos. Vale. Cerramos aquí el este. Le dejamos con el GPS activado y continuamos. Voy a crono. No hemos parado de subir cuesta todo el rato. De todo esto sí me acordaba. Sí, sí, de esto también me acuerdo. Efectivamente. No recordaba que tuviera que subir a ninguna rotonda como marcaba el track. Pero claro, yo es que no me acuerdo de todo. Me acuerdo de trozos que es lo que suele pasar. Hay trozos que los recuerdas y otros que los tienes totalmente borrados. Aquí voy. Hombre. Tenía, me salió una ampolla que al final fue mínimo. Pero me compró un compit. Digo, es que a mí eso no le va mucho. Pero, pues he comprado tal y cual. Ponte lo. Me lo he puesto. Digo, pues sí, sí. La verdad es que se va mejor. Bueno, vamos a ver por dónde era. Sí, por ahí. Marca. Quítate un cuidado. Veis esa ruta que sale. Y luego veis hay otro postecito que marca el mirador del tajo. Es que hay que seguir por ese postecito que marca el mirador del tajo. La otra vez llevaba otro track. Diferente. De todas las formas tengo que consultarlo. Porque no me fío un pelo. Ya os digo que vamos fuera del track. Y hay partes que me resultan conocidas y otras que no. Entonces aquí con este he cogido por inercia. Porque ahí pone camino natural del tajo. Voy a sacar una foto aquí. Y ahora continúo. Ya de paso miraré el track. Sí, vamos por el camino para salir otra vez al track. Veis, estamos aquí para salir ahí supongo. Bueno, tiro la foto. No me puedo entretener mucho porque esto es tiempo que pierdo, amigos. Es tiempo que se pierde. Ahí sale una foto buena. Ahí, vale. Y luego ya los otros vídeos, los vídeos malos, los grabaré con el móvil en mano. Que es como realmente lo que suelo hacer. El ritmo que llevamos ahora mismo es fácil. 5,4 más o menos. A 11 minutos 22 segundos. Bueno, menos todavía. 5,2. Ahora todavía con las cuestas y con todo, pues no se puede hacer gran cosa. Me da exactamente igual. El objetivo que tengo es ajustarlo a 6 kilómetros por hora. Y hasta ayer fue casi, casi. Salía con paradas y con todo a día 0,5. Sin paradas a 9,38, que es lo que vale. Todos los descuentos hay de apertura de puertas y todo lo demás que no para el corno, pues... El Garmin tiene una opción que te cuenta el tiempo que estás en movimiento y el que no. Por diversas causas. Una cosa que me ha gustado. Ayer fueron un montón de vallas a las que tuve que pasar. Y parando porque era tela. Bueno, ahora pasamos a unos pequeños bosquecillos de pinos. Supongo que para dirigirnos a donde marcaba el track, otra vez a ese camino. No es por aquí por donde yo recuerdo. Yo recuerdo que era más hacia la izquierda, pero bueno. Me he marcado por aquí y por aquí será. Luego miraré los tracks del Garmin para ver cómo... Bueno, pues esta mía ya sería la primera. Y esto es lo que yo quería hacerlo ver. Tiene la puerta cerrada. Me parece muy bien la tierra, pero tienes una barrera canadiense. El paso este de ganado. Coñón, quito, pollo. Así no se les escapa a los animales y puedes pasar fácilmente. En fin. Ayer cuando pasaba había un montón que luego estaban... Que eran dificilísimos abrirlo. Bueno, 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 bueno. ¿A qué queremos las pesas? Bien. Aquí da el sol de frente. Supongo que no veréis nada. Yo con la gorra, con la visera me tapa. Algo así que aquí sí que lo recuerdo, toda esta zona. Algo. En fin, amigos. Bueno, ya vamos bastante mejor. Ya estamos en 5,5. No es la velocidad. Hay que ir bien. Todavía queda cuesta, ¿eh? Ha bajado aquí, pero... Dice que tiramos de tierra a la izquierda. Vamos a ver por dónde marca el camino. Por ahí pone que... Por ahí pone que... Camino de Santiago, la veis ahí enfrente, una flecha, que es por aquí. Pues por aquí vamos. Por ahí abajo no. Es por aquí. Vamos sacando la carretera y el montecillo ese que veíamos. Y bueno, pues esto va siendo así. Cuando subamos las cuestas que me interesan, sacarlas ya os voy poniendo algo. Así que, amigos, si os ha gustado el vídeo, marcáis un me gusta si queréis ver un comentario. Adelante. Ya nada. Hasta otro vídeo, amigos de camino. GoPro para vídeo.